Cada vez que tiembla, la mayoría de nosotros reacciona para proteger su integridad. Sin embargo, gracias al aporte científico y tecnológico de la Universidad de Costa Rica, podemos estar seguros que en nuestro país la mayoría de construcciones son sismoresistentes. Este gran logro se dio gracias a la iniciativa de la Facultad de Ingeniería, la cual proyectó en los años 70s la necesidad de crear el primer Código Sísmico de Costa Rica. Fue así como, bajo liderazgo del ingeniero Rodolfo Herrera, un grupo de expertos trabajó entre 1972 y 1974 en el estudio y la creación de la normativa nacional sismo resistente, con el fin de proteger la vida y la integridad física de las personas en el caso de una emergencia. El Código Sísmico empezó a ejecutarse en 1974. Tres años después, el Código fue respaldado por la Ley 61-19, la cual le otorgó carácter de obligatoriedad. Se tomó conciencia dentro de la Universidad de Costa Rica, y en realidad dentro de la Facultad de Ingeniería, de la necesidad de aportarle al país algún tipo de reglamentación, de normativas que le permitieran prevenir antes que lamentar. Es decir, una serie de normativas que le permitieran a los ingenieros civiles que estaban graduando en la Universidad de Costa Rica en ese momento, salir con las herramientas suficientes como para hacer frente a este tipo de amenazas. En ese entonces, se estaba, más o menos coincidiendo con las fechas, se estaba formando el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos, y el primer presidente, uno de los primeros presidentes del colegio, era un profesor también de la Escuela de Ingeniería Civil, que era don Maxi, en fecha. Y yo creo que esa coyuntura hizo que don Rodolfo, junto con el grupo de profesores, viera a ver cómo resolvía el problema técnico o académico, y al mismo tiempo vio la oportunidad de apoyarse en el Colegio de Ingenieros como una institución que por ley tenía la responsabilidad de velar por la seguridad de los costalvicenses en lo que es construcciones, en obras civiles, en obras eléctricas, etc. Me parece que fue muy visionario de parte de quienes tenían a cargo la Facultad y la Escuela de Ingeniería Civil, entre ellos don Rodolfo Herrera, y otros profesionales también vinculados a la docencia en la Universidad de Costa Rica, que supieron establecer entonces esa normativa, y no solo eso, sino darle toda la forma del contenido legal que requería. Al ser un tema que requiere de constante estudio y modernización, durante 50 años la UCR ha trabajado arduamente en fortalecer y actualizar este código sísmico, según las necesidades del momento. Muchos de los científicos, docentes y estudiantes de la UCR han dedicado sus trabajos de investigación a generar conocimiento en materia de diseño estructural sismo resistente. Solo en la Facultad de Ingeniería se han desarrollado alrededor de 75 proyectos de investigación y más de 300 trabajos finales de graduación sobre el tema del código sísmico. Siempre ha habido una interacción muy fuerte entre la academia y el código, porque la gente que está en el código ha tenido la oportunidad de hacer investigación con proyectos de graduación, con pruebas de laboratorio, que permitan ratificar que lo que se ponga en el código esté respaldado por pruebas. Y esa característica ha hecho que el código tenga un respaldo muy bueno. En otras partes del mundo a veces se preguntan, ¿y ustedes por qué usan esa ecuación? ¿De dónde la sacaron? Bueno, se hizo investigación. Y eso solo se puede hacer en una universidad como esta. Esa es una realidad. La universidad ha contribuido no solamente en ser pionero, en traer a colación la necesidad de un documento técnico válido y aplicable al país, sino que además, a través de los años, empezó a aportar diferentes elementos que han ido mejorando ese código. En particular, la estimación de la amenaza sísmica, como decía anteriormente. Además de eso, se han incorporado, a través de estos procesos y programas de investigación, se han incorporado nuevas metodologías constructivas que han llegado al país. Se han mejorado las tecnologías constructivas para viviendas, por ejemplo, para viviendas de tipo popular y también viviendas, digamos, unifamiliares en general. Estos y otros aportes son incalculables y responden a la misión y visión del alma mater de contribuir con el desarrollo económico y social del país. Reportó para Desde la U, Tatiana Carmona.